¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque fue el hermano de Alejandro Spacer quien confirmó que el actor y Esther Espósito aún mantienen un romance, en esta ocasión la española está siendo relacionada sentimentalmente con el cantante puertorriqueño Rao Alejandro. Por eso hoy te presentamos qué es lo que está pasando entre Esther Espósito y Rao Alejandro. Tras múltiples rumores de ruptura y de acusar falsamente a Alejandro Spacer de mantenido, Esther Espósito salió a su defensa, pero ni ella ni el mexicano han confirmado o desmentido los rumores de separación. Sin embargo ha sido el hermano de Alejandro quien rompió el silencio y aseguró que los actores aún siguen juntos. El amor nos acabó, el amor ahí está y su relación no termina, hay que ver lo que escribe ella de él, la relación está y es buena. De pronto él vino a México y sienten que esta distancia es consecuencia de que terminaron, pues no, él vino a hacer una serie, explicó Carlos. Sin embargo esto no ha impedido que Esther sea vinculada sentimentalmente a otras personas, pues primero fue Itzan Escamilla y ahora Rao Alejandro. Y es que todo comenzó con un hilo compartido a través de Twitter, donde destacan los comentarios y me gusta que le ha dado Rao a las publicaciones de Instagram de Esther, además de supuestamente comprobar que ambos han estado pasando tiempo juntos desde que el intérprete de Tattoo viajó a España. Y una supuesta prueba comienza con un en vivo del puertorriqueño mientras de fondo se escucha la voz de una chica, la cual aseguran es de Esther. Pero eso no ha sido todo, ya que también destacan que en sus respectivos stories se muestran en el mismo lugar, donde ambos estaban disfrutando de una fiesta. Ahora bien, esta no es la primera vez que Rao es relacionado sentimentalmente con una española, pues hace unas semanas volvió a encender los rumores de romance con Rosalía, aunque recordemos que ambos han negado tener alguna relación. Aunque también recordemos que Esther disfruta salir de fiesta con amigos, pues la hemos visto en compañía de Itzan Escamilla, Sergio Momo y más. Y en cuanto a Alejandro, el actor se encuentra trabajando en México en la segunda temporada de Oscuro Deseo, pues de hecho ha estado compartiendo en su cuenta de Instagram instantáneas al lado de Maite Perroni, Erick Heiser y Regina Pavón. Así que puede ser que Esther y Rao sí hayan salido de fiesta, pero eso no significa que ambos tengan alguna relación romántica. Y en cuanto a Esther y Spacer, solamente el tiempo nos dirá si aún siguen teniendo un noviazgo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.